O sea, Galvalo, el once de la uno, decía Vanessa Menara. Bueno, un 4-3-3 hoy Barcelona por la ausencia... ...enorme de la historia del fútbol de 4-1. Cabanillas, rechaza con la pierna, menos hábil, falta ciertamente, pero fue una buena decisión la del hombre de la uno. El autor del primer gol en esta Copa Libertadores de América, allí en el centenario que da a este juego que tenemos con un universitario. Por ahora, 2-0 arriba del equipo. Incluso, tuvo unos minutos con la selección mayor. O sea, que el bando que toma Cabanillas que hay en el Estadio Nacional. Sí, señor, pero Barcelona hay... Lissi, Cosequite, se adelanta el carcelero ahora, pero todos frenarse, se la robaron. Y Cabanillas... Lo que está haciendo es meter el partido a su ritmo, ¿no? El universitario arrancó con todo, pero Barcelona sabe que lo tiene que ir calmando. El ambiente juega a favor y en contra para todos. Valera, la entregaron para Quispe. Iba Bayron Castillo, la entregó para que ya metí en Quispe. Interesantísimo, este joven de 20 años. La va sacando Cabanillas. El toque para Quispe. La perió Barcelona. Carcelene. La robaron Lissi, Cosequite. Baja Vanilla la levantó, cabezazo, Quispe. Quispe, ahí encontramos a fuera de juego. Sí, señor. En este contacto... Se vendrá Rodríguez para que la maneja Quispe. Muy involucrado en la creación hoy. Nacional de Lima, universitario cero, Barcelona cero. Y la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores. Estreno como técnico en Copa Libertadores la pierde Quispe en el torneo local. Donde universitario ha jugado cuatro partidos, ha ganado tres. Los tres por golearte. Roberto Yamarín, que cedió esta conversación después... Segundo tiempo en Guayaquil. Así es. Campe, este a Quispe. Se hace cargo de la joven mediocampista de universitario. Otra vez para Quispe. Muy interesante, en serio. Al expulsado Lujas Sosa. El 25 de este primer tiempo, por eso está con 10. Cabanillas. Centro de Cabanillas. Viga de frente. Para darles el jazz. Insiste con Quispe. Amagando, pega la vuelta. Sí, sí, viene jugando muy bien los partidos. Sí, claro que sí. La verdad es que hay un par plazo. Ahora se respalda el delantero que pide que sea adelante. Se coja bien a Quispe. Es un partido que por ahí se ha visto cortado. La ha perdido el castillo. La termina recuperando Quispe. Un nuevo vuelto y el tiempo. Lo pudo pasar con esa meta acá de Martín. Balón para acá, Manillas. Quispe. El 29. Únimo tiempo del partido. En el Nacional de Lima. Fue expulsado. La juega corto. Ruti para Quispe. Quispe con Villa Marguilet. Ha desnudado la defensa de Barcelona. Mira el campo de juego. Alfa Géme. Y Novik. Un hombre que le puede cambiar la cara a Ale. Más de correr pegado a la banda. Sale quemado. Le da castillo. Reiterando lo que viene. Un juego de muchos años. La que me hizo. De Lima. 0-0 Universitario de Portes. Y Barcelona Guayaquil. Aquí se viene la 1. Villa Marguilet. Quispe. Quispe. Buena no meta. Otro gran meta. No tiene Quispe. No tiene Quispe. Centro. Es Sucar. Un chiche con la pelota. Y la seleccionadora juvenil de Ecuador. Quispe se adelanta. Cabeza la termina sacando como puede. Mixon Molina. Vesca te diría. Pero alguien que los campeonatos tienen que sumarle. A su dolor. A su entrega. Quispe perdiendo. Y la cercabilla marina para Quispe. Barcelona. A toda la audiencia. Puerto Liana que está pendiente. Pero Barcelona. Hoy Barcelona. Fueron como dos meses. Exactamente. Parecía que no iba a poder tener la chance. Convocado seguramente. Pelota para Lucia Marín. Ya estamos contigo. Actuó demasiado la pelota. Entramos jugador por el segundo palo. Me parece que era Martín. Que pidió jugar un pase de la posición. Por el primer tiempo fue un saldo de Argentina. Lucas Sosa. En la visita. Martínez la perdió. Y ahora Quispe. Ahora te va por un muy interesante proyecto que tiene el fútbol peruano. Con este que la maneja. Martínez. 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 Ha sido sobreseguido. Defendiendo. La trae Quispe. Abierto. Llevado. Nueve. Falta. El tiro libre para Barcelona. Ha molestado a Quispe. Por los dos impotencia. En el momento de la molestación. Fue aplaudido por el fútbol local. No reconociendo lo que ha hecho Quispe. Tendencia. Segundo Alejandro Castillo. Por el traje que está usando esta noche. Tiro libre. Se clasificó Barcelona. En fase de grupos. Me da un gran orgullo de representar a Quispe en Perú. Con trabajo. Sé que lo voy a lograr. Y voy a darle todo. Un 100% para el entrenamiento.